Semanas después de que Anabel Pantoja celebrase su gran día, su boda con Omar Sánchez, la polémica en torno a ella sigue presente. Esta vez, uno de los ausentes a su enlace, Alejandro Albalá, ha remetido contra Anabel por no haberle dejado asistir a la ceremonia, ya que, según ha asegurado, está muy dolido. Pues muy mal, Anabel. Muy mal. Muy mal. Estuvo muy feo eso. No me lo recuerdes que me entra dolor todavía en el cuerpo. El exconcursante de Supervivientes, que además compartió su paso por la isla con Omar, también ha tenido palabras para su amigo, ya que tampoco hizo nada para que Alejandro asistiese a su gran día. Bueno, pero ese es su problema, no el mío. De lo que les de Chabelita no ha querido comentar nada es de las supuestas infidelidades de Kiko Rivera a su mujer Irene Rosales, asegurando que él no sabe nada al respecto.